La violencia no da tregua a nivel nacional y Riobamba no es la excepción. Esta vez, Jonathan G., de 17 años de edad, recibió al menos 11 disparos y su cuerpo fue encontrado en San Jerónimo de Porlón, cerca del relleno sanitario. Por llamado del 911, nos trasladamos al sector de San Jerónimo de Porlón a verificar a una persona de género masculino que se encontraba fallecida. Al momento de nuestra llegada, se realizó conjuntamente con criminalística. Una, se fijó igualmente indicios, se encontró el cuerpo con heridas por el paso del proyectil de arma de fuego. Por lo cual, en presencia de la señora fiscal, se trasladó el cuerpo hacia la morgue para su respectiva autopsia. Lo único que se sabía del adolescente era que tenía dos tatuajes en sus manos, uno que decía Amen entre sus dedos y otro que mencionaba Ariel. Horas más tarde, sus familiares lo reconocieron. Tiene unos dos tatuajes en la parte de la mano derecha, entre los dedos dice la palabra Amen. Y en el izquierdo dice Ariel. Sí se fijó criminalística, hizo la fijación de indicios balísticos, que habían dos casquillos y balas deformadas, lo cual ya fue fijado y levantado por criminalística para las respectivas pericias. Los habitantes de la zona no quisieron dar versión alguna, por temor a que les pueda pasar algo. Sin embargo, un adulto mayor comentó que es necesario que se mejore la seguridad en la zona, ya que carecen de iluminación y una buena vía. Yo quisiera que haya más control, más, porque tanta delincuencia, así hay muestras por camino, así lo que quisiera que haya más seguridad, mi señor lindo. Yo como así vivo así, los guaguas tan duermen, nosotros acá solamente oímos lo que pasan los carros, así lo que ladran los perros, pero no podemos salir porque nos da miedo tanta delincuencia. Eso no podemos salir y así los guaguas tan tienen miedo de salir, todo eso. Mientras tanto, la Dinased y Fiscalía investigan la primera muerte violenta que se da en el 2023 en Río Bamba, pero esta vez un menor de edad es la víctima. Ahora sus familiares piden a la justicia que den con los responsables del atroz crimen. Desde Chimborazo informó Dani Berroso.